Ya está, ya está ¿Por qué no vamos a dar un paseo? Así te irías No No puedo, Coral Todavía no he comunicado la noticia A las otras tiendas y... También tengo que pasar por la fábrica Raúl Porque vayas dentro de media hora, no pasa nada Ya, lo sé Pero lo que quiero es acabar con esto cuanto antes Y volver con mi madre, Coral, con mi madre Que está destrozada, joder No sé Está muy descolocada Que no se lo esperaba, Coral No se lo esperaba Y yo tampoco ¿Sabes de lo que pensaba anoche? ¿Qué? El que he visto lo he visto Mejor que se había ido así pronto cuando todavía conservaba todas sus capacidades Por supuesto Sí Volvete a casa a descansar No se lo esperaba